ACA PRODUCCIONES No sé por qué cruzaste en mi camino Una sorpresa no está ni al destino Ser delincuentes por amor Esto que siento no es coincidencia Te hiciste parte de mi existencia Cerrar los ojos no es soñar despiertos Como dos polos serán nuestros cuerpos Unidos por la pasión Guarda el secreto todo sentimiento Pero el silencio a veces tiene un precio Eres tú y soy yo El rostro de un amor prohibido Eres tú y soy yo Amándonos junto al peligro No me importa lo que vengas o estaré contigo Eres tú José mi vida León Fernández Nunca pensé perderme en un desierto Viviendo atado a tus sentimientos Sediento de tu corazón La vida siempre busca de un culpable Pero el amor que siento es indomable Eres tú y soy yo El rostro de un amor prohibido Eres tú y soy yo Amándonos junto al peligro Amándonos junto al peligro No me importa lo que vengas o estaré contigo Aunque cueste Aunque duela Junto a ti no me importa lo que venga Yo iré contigo Hasta que el destino quiera Eres tú Eres tú Eres tú Y soy yo El rostro de un amor prohibido Eres tú Y soy yo Amándonos junto al peligro No me importa lo que vengas o estaré contigo No sé por qué cruzaste en mi camino Una sorpresa nos tenía el destino Ser delincuentes por amor Acá producciones